Tenemos al otro lado de Sky a don Alfredo Perdiguero. ¿Cómo está, don Alfredo? Hola, señor Sergio. Buenas noches. Aguantando un tirón estamos, que no es poco. Don Alfredo, ¿qué opina usted que desde un partido que está gobernando ahora mismo esta nación se aliente, se jale la violencia contra las fuerzas de seguridad del Estado, la violencia contra la ciudadanía, la violencia contra los comercios, contra el inmobiliario urbano? ¿Qué opina? ¿Esto cómo se puede explicar? ¿Cómo se lo explica a uno, por ejemplo, a un francés, que tenemos un gobierno que alienta esta violencia en las calles? Le diré, Jesús Ángel, que ayer, en mi persona, como portavoz de Alternativa Sindical de Policía, le hemos denunciado al señor Lechenique en comisaría de policía por incitación a la violencia. No somos como otros que decimos que rectifique, no somos como otros que decimos que deben moderar. No, no. Le hemos denunciado penalmente y ahora veremos un juez qué es lo que dice. Eso en primera instancia. En segunda instancia, ante la violencia inusitada de la gente que ha demostrado en Cataluña a lunes y martes. Igualmente, aquí en Madrid, durante la noche del martes al miércoles, jueves. Simplemente, como usted dice, por la libertad de expresión, mire, nunca he visto que la libertad de expresión implique reventar establecimientos. Nunca he visto que la libertad de expresión, por pedir libertad de expresión, roben en comercios de lujo o de alta gama. Nunca he visto cómo puede ser que agreden a la policía con varios heridos y que se justifique en la libertad de expresión. Y nunca he visto que alguien que es secretario de organización de un partido político que está en el gobierno, directamente incite, inste, alabe, proteja y respalde a los violentos. Como policía, no lo voy a permitir. Hemos pedido responsabilidades porque usted sabe que fue miércoles y jueves no ha habido ni una sola declaración del ministro del Interior condenando los hechos. No ha habido una sola declaración del ministro del Interior respaldando a los policías heridos. No ha habido ni una sola declaración del señor presidente del gobierno condenando los actos violentos. Y menos, respaldando o preocupándose por los policías. Mire, Jesús Ángel, blanco y embutidas suele ser leche. Don Alfredo Perdiguero, parece que hemos tenido problema con él. Alfredo, parece que tenemos problema contigo. No sé si nos estás escuchando. Sí, sí, perfectamente. Te voy a poner un vídeo, Alfredo, es que se ha cortado un poquito, pero te voy a poner un vídeo para que lo escuches del señor Rafa Mayoral justificando la violencia. Quiero que me lo comentes. A continuación lo ponemos y nos lo comentas, Alfredo. Y evidentemente, con respecto a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el problema que existe es que cuando no se hacen las cosas bien, quienes no hacen las cosas bien no reciben reprimendas. Y eso lo que ocurre es que aquellos que hacen las cosas bien no se encuentran incentivados para hacerlo bien. Y aquellas prácticas de los que lo hacen mal se terminan convirtiendo, desgraciadamente, en muchos momentos, en opciones viables para poder abordar problemas que son problemas de participación política y no son problemas de orden público. Acabamos de ver al señor Rafa Mayoral justificando la violencia porque está diciendo este señor que un delincuente que ha hecho varios delitos, no uno, no solo porque va a ir a la cárcel, porque ha sido reiterativo a la hora de cometer delitos, porque como no se han cambiado las leyes en su momento, está justificada la violencia injustificada que hemos visto ahora en las calles. Esto es el mundo al revés, ¿no? Evidentemente, este individuo llegó a decir que como se habían autorizado a disparar fuego real, creo que era la palabra adecuada que decía este señor, y cuando la han preguntado después ha reculado y se ha marchado sin dar explicaciones. Entonces, fíjate, la barbarie, Jesús Ángeles, que dicen el mensaje para los suyos, quedan con los suyos, imagino que bien, pero es tan inconsciente y tan irracional que digan esas aberraciones que evidentemente alguien debería callarles la boca o por lo menos decirles que rectifiquen, moderen, o en su defecto, como hemos hecho desde ASP, denunciarle penalmente. ¿No podemos constituir un Estado de derecho esto? Es decir, fíjate, y lo hay que dejar muy claro una puñetera vez, perdón por la palabra y expresión, a ese señor no se le condena por cantar, muy malo, muy bien o como lo quiera hacer, se le condena por enatecimiento de terrorismo, que la ley en España, por enjulias y calumnias, tiene pena económica, no pena de cárcel, que una puñetera vez se enteren los que quieran enterarse, que es que mienten, manipulan y dicen lo que quieren decir, y hay que callarles la boca con la realidad. No está condenado por cantar, está condenado por enatecimiento de terrorismo, punto. Y a partir de ese momento, cualquiera que salga a la calle, a reventar las calles, que sea de Madrid, de Granada, de Barcelona, de donde sea, hay que actuar con plenitud de forma y efectivos para que de una puñetera vez acaben en prisión, no como los de Madrid. Por ejemplo, los 13 detenidos en Madrid en la noche, el miércoles al jueves, sabes que los 13 en libertad a expensa de las investigaciones. Pues mira, si contra los violentos, contra los que vemos que son tan radicales contra nosotros, habiendo 35 policías heridos, aun llevando un material antidisturbio, imagínate con qué nos tiraban, yo creo que mal camino llevamos, si ahora ya encima, no solo no decimos y manipulamos, sino que encima respaldamos a los que nos atacan o quieren reventar las calles por, decir ellos, pelear por la libertad de expresión. Qué poca vergüenza, Jesús Ángel, qué poca vergüenza. Alfredo, te quiero hacer un último matiz, muy rápido, porque nos vamos a ir a publicidad. Los vídeos de este señor, de Pablo Hasen, los cuales ha sido condenado por el enaltecimiento del terrorismo y injurias a la colona, todavía están en una red social muy importante, en una gran plataforma. Es curioso que luego, por ejemplo, el señor Echinique incite a la violencia y justifique la violencia en Twitter y no se le cancele la cuenta. ¿No ves algo raro en todo esto? Cuando se nos salta alguna palabra o algún matiz y en redes sociales automáticamente te clasura la cuenta. ¿Qué te voy a contar, Jesús Ángel? La del pajarito azul, llevo cinco meses baneado porque me reportan sistemáticamente estos que nos atacan, que dicen que no son de grupo, son... y que ellos mismos se reconocen anarquistas y antifarcistas. Échale narices, cuando ellos son los farcistas. Pero te digo que a mí llevo cinco meses baneado por el pajarito azul porque directamente dice que todo mi material es delicado. Simplemente por decir estadísticas y decir la verdad. ¿Quiénes igualmente en tus propias carnes has sufrido, como lo que dices tú, esa gran plataforma internacional, en cuanto dices algo en contra del progresismo o dices una realidad que afecta, en este caso en España, al Partido Socialista o a Unidas Podemos, casualmente lo borran, te bloquean, te reportan o dicen que lo borres? Mira, Jesús Ángel, la libertad de expresión es aquella que dejas a todo el mundo que diga lo que diga dentro de unos márgenes de la ley. Y cuando estas redes sociales sistemáticamente nos bloquean a los que decimos la realidad pero que pensamos diferentes al talibanismo del pensamiento único, eso no es libertad de expresión. Y contra eso sí que deberían luchar. No como ha dicho el señor Iglesias, que había que controlar los medios de comunicación. Que controlen las redes sociales en las cuales a los que pensamos diferente nos bloquean sistemáticamente. Por ahí tienen que empezar. ¿Una idea para ellos? Pues don Alfredo Perdiguero, muy buena idea y yo creo que hay que alentarla. Tendremos que manifestar de verdad, pero porque se está vulnerando la libertad de expresión de media España. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. De vuelta, muchas gracias. Buenas noches.